La diócesis de Tlaxcala reiteró que ante el incremento en el número de casos positivos de COVID-19, las celebraciones religiosas se mantienen suspendidas. El coordinador de la Comisión Diocesana, Ranulfo Rojas Bretón, dio a conocer que las medidas de prevención se han fortalecido, derivado de que fuera confirmado un caso de contagio en un integrante de la diócesis. Estamos buscando reforzar la conciencia de los sacerdotes. Ya se emitió también con ellos un comunicado con medidas ya muy directas para nosotros. Ya también se han mantenido reuniones no presenciales con ellos, con los decanos. Y también estamos tratando de atender algunas indicaciones también protectoras. Rojas Bretón llamó a los creyentes a no relajar las medidas de higiene y salud que han emitido las autoridades sanitarias. Volvimos a comunicar que se mantendrían las medidas, que Tlaxcala no estamos en condiciones de regresar al culto, de tener misas los domingos con fieles. No estamos en condiciones. Eso es muy claro. Entonces, lo que estamos tratando nosotros de hacer es no solamente atender las medidas que nos dan a nivel de iglesia, sino las instrucciones que nos dan las autoridades de salud del Estado. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias.